Voy a cantar una historia, señores, que pasó en el Barreta. Un hombre y una mujer ya se han muerto, en manos de un criminal. La luna se daba gusto brillando, cuando aquel hombre llegó. A su hijo encontró en la cuna llorando, y a su mujer no encontró. Bajo las ramas de un árbol muy grande, dos cuerpos se dejan ver. Uno era de aquel traidor y cobarde, y el otro el de su mujer. Se acerca tan silencioso el villano, que ni quería resuiar. Y va empuñando una vaga en su mano, y va dispuesto a matar. Más de sesenta ocasiones en su mano, la vaga lograba hundir. Y no dejaba de hundirla el villano, hasta que los vio morir. Cuando vi a su esposa muerta, le dijo, traidora mereces más. Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo, que tú pa'l infierno vas. El juez que dictó sentencia le dice, tu crimen probado estás. Y el daño que ellos lograron hacerme, ¿qué nombramiento le das? Yo sé que voy a la cárcel por esto, voy mi delito a pagar. Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar.